El es Chupito Supisira. Está en la misma clase que mi hermana. No puedo entender cómo pueden ser amigos, porque no se parece en nada a Toya. Es inteligente, amable y es tan guapo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La persona que quiere ser vuestro maestro está aquí presente. Si está o no verdaderamente capaz, lo seremos cuando yo, yo el juez de mí. Entonces comencemos con el juicio final.